Cabina 3 del Estadio José María Minela, casi en la mitad de la cancha, muy bien instalado, cómodamente, cálida, centro de Quiles, gol, Penco, gol de Aldo Sibi, Penco, Motoneta, que siempre le marca goles a Unión, centro de Quiles, pero que solo, entró Motoneta, Penco a los 14, y casi de palomita, sometió a Nereo Fernández, y a los 14 minutos, Aldo Sibi, sí, Aldo Sibi, el tiburón, le gana a Unión 1 a 0. En un partido muy parejo, en el que Aldo Sibi había tenido la iniciativa, pero en el que Unión había tenido las más claras jugando de contra y aprovechando los espacios, a Unión le convierte en un gol con una fórmula conocida, y con la fórmula que permanentemente ha elegido el equipo de Quiroz, abrir la pelota sobre las bandas, con un Quiles punzante por la derecha, con el habilidoso Rosales por la izquierda, y tratar de centrar para Bandiera, más movedizo, y para Penco, el ya conocido referente de ataque. En este caso, el que rompió por el sector derecho fue Quiles, no hubo una buena cobertura del centro que tiró el ex hombre de Colón, y tampoco hubo una buena cobertura por el centro, apareció demasiado solo un tipo como Penco para cabecear, para sentenciar a Nereo Fernández en el área chica, un gol para volver a verlo, pero llama la atención lo solo que apareció Penco para definir Unión, arranca de la peor manera esta excursión a Mar del Plata. La pelota recuperada por García Guerreño, ponía a Rodríguez, pero perdía ante Bandiera, Bandiera que la tira larga, para Dineno, Dineno que va, se metió en el área Dineno, hay que peligro, Dineno, juega al medio, buena marca, cortando de Brites, el zurdazo de Llama, Nereo Fernández, qué buen remate de Llama, le pegó de primera. Prendió mecha nomás, la primera que agarró Llama dando vuelta, le metió un tremendo zurdazo, Llama puesto a jugar en principio como volante por la derecha, más allá de que su perfil es el zurdo. Gamba, retrocede para Malcorra, ahí está Nacho, en la línea que dos divide el campo de juego, toca para Acevedo, Acevedo que la tira larga, la pelota es de Gamba, qué mal marcó el Locibi, Gamba, centro y gol, Gamba, centro y gol, centro y gol, ¡Gol! 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 ¡Rodriguez! ¡Gol! 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 Señor en Mar del Plata, gamba! Otra vez por la izquierda, descuido defensivo del conjunto portuario, levantó la cabeza, echó el centro y apareció Julio César Rodríguez, de cabeza para hacer feliz, en la feliz a todo el hincha Tengue, como a un pincel la poesía que es la hija obediente de la música lo que el estilo es a la persona, la estructura es a la obra el arte cuando es bueno es siempre entretenimiento es imposible traducir la poesía como tampoco a la música la música del gol, casi parecido al gol de Aldo Sibi pero al revés centro de gamba, Rodríguez abajo del arco de cabeza a los 33, embarazó la red de Vega, Unión empata en el Minela 1-1 quien te ha visto y quien te ve Julio César Rodríguez uno de los tipos más cuestionados, más hostigados por el hincha de Unión en los últimos tiempos entró y en la primera que tocó apareció como un fantasma por el medio del área buena vivada de gamba que aprovechó el error de la última línea de Aldo Sibi llegó al fondo, sacó un centro bárbaro para que a Rodríguez no le queda otra que poner la cabeza que empujarla al gol, nada que hacer para Vega y Unión que en treinta y pico de minutos no había hecho nada para empatarlo en una acción de gamba, en una aparición de este Rodríguez que da la nota y que le permite ponerse uno a uno de cara al final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!